Bueno pues Ricky, como vamos a empezar esta caravana de videos Este, aquí nos está tragantando esta mujer con esa tortilla Dame un mi pedacito vos hombre Va pues entonces, este Que onda es ahí, le agarro el chile peor Malo, venite para acá Hasta estaban diciendo en los comentarios ayer allá que no te pusiera la parte de la olla Porque, porque dijeron de que vos le dabas vuelta a gato a la sopa Va, esperen, esperen, mejor lo queremos ver este Va, vamos a ver como va a colar este bolado Te ayudo bien Ya está caliente Vamos a ver, dale ahí, todo lo bueno cuesta Como que no ha sido chef yo también Ay ya me quemé Caddy King hace las cosas diferentes, miren Esto se llama fondo del mar Fondo de mar se llama eso Fondo de bikini ¿Cómo se llama? Fondo de bikini Fondo de bikini Así dice el chef Y ese relajo Oiga, ¿cómo se llama ese bolado? Fondo de bikini Y cuando andan cacheteros se llama fondo de cacheteros ¿O cómo? Otro vocal ¿Cómo está el relajo? Otro vocal ¿Y esto vos? ¿Cómo dice? Otro vocal Otro vocal Va, entonces Ricky vamos a empezar aquí como Con lo que Sonia dijo, ha prometido Hágase presente Vamos a estar llamándonos por uno Ahora si valió rata el fondo de bikini Va pues Sonia Suelta lo que trae en esa mano Doña Lili Moreno Esa es la que nos vino a visitar esta mano Doña Lili De la peluqueada De la pintura Se manda a regalar 20 dólares a Luis ¿A Luis? A yo 20 dólares a yo Gracias Lili Moreno Y por esta travesura Todavía anda el pelo este pintado Se manda 20 a Muequita 20 a Muequita Se manda 20 a Muequita ¿Cómo se llama? Lilian Moreno Lilian Moreno ¿También ya no lo miren? Ajá Míreselo A ver 20 dólares a mi tío Marvin Pero como mi tío Marvin no está Que se los hagan de la Lili No, guarde Guárdate porque no llegan No, guarde Y agárrense Lo agarren Usted se los entrega Como marido y mujer Les hacemos presente 20 pesos para su esposo Doña Lili Dijo ella que se los había mandado Porque fueron los que más duraron Con el pelo pintado Ah Pues sí Pero es que no me agarró ese relajo Así que me debe 20 Muchísimas gracias De parte de él Pues ahorita él no está Pero yo sé que él también Se lo agradecer muchísimo Doña Lili Moreno Me la bendiga siempre Entonces Doña Lili Y ya sabe Cuando se quiere venir Para el restaurante El mango Jamparse una patuca Con nosotros Sea bienvenida A la taquería El mango Por cierto Taquería El mango Le vamos a hacer ahí La promoción De que Es rica la comida Estos hipotes todos los días Van a cenar ahí No mentira Como acá es tu cumpleaños Vaya pues entonces Con que sigue ahorita el relajo Con que seguimos Con la pulpiada Y vaso frito Eso pues Ricky No Hay un dato bien curioso La patrona No se queda viendo Que onda Como va a quedar Ese relajo Dale ahí ¿No va a tirar juego Así? Va a tirar juego Ahí no Ahí no tira juego Ay me cayó Ay no Muy dura la tira Ay Despacio amor Si dígale Dígale No es primera vez Dígale Ni quiero pasar Algún día Algún día va a ser Solo mío Su esposo Dígale Dígale Así dígale Jódala Así dígale Dígale Algún día Su esposo Será solo para mí Dígale Dígale ¿Por qué? ¿Por qué dijo? No 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 Vos comienes paja Tienes que cambiarte rojo Porque ahorita Se deja a mujeres Sin bañarse No 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 Eso Eso es verdad Va Más lo que así Dijo Ella dijo Porque Su congreso No Yo ando allí Pero lo que ella no sabe Lo que ella no sabe Es que pata Ella para atrás Creo yo Ay Ay Va Entonces Mi guachi En la hora Para que mi guachi Se lance para allá Miren el horario A las once A las veinticinco Miren la hora Porque mi guachi Vamos a enviarlo para allá Fondo 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 Abusado Ya está agarrando estilo Este volado Huele rico Huele rico Huele rico Hola ¿Qué? ¿Mi guachi? Vámonos Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vaya Pues entonces Ricky ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahí le estoy dando A la Jessica Los 82 dólares Que le salían De las llenas Que le mandó Doña Albita 82 dólares Que mandó Doña Albita De las llenas Que te hizo La compra Que ella te hizo Muchísimas gracias Doña Albita Que yo sí te me la vendí Y gracias por ayudarme Ahora si usted no los ocupa Ahora si usted no los ocupa Yo sí los necesito Porque mañana es domingo Así es Cuentas cabales Cuentas cabales Amistades entre hija y madre Largas Así de que Vamos a ir a ver Cómo va quedando Este relajo aquí Porque el chef Miguel Nos está preparando El sopón Y todas las mujeres También aquí Están colaborando Estamos viendo Cómo está quedando Este relajo Lleva más conchas Que otro volado Este relajo Puro hueso Yo he visto Que hay personas Que hacen eso Como por ejemplo Mi cuñada Lo hace Pero hace licuado Eso El cascarón Ajá Hace licuado Y la jaiba También La jaiba La hace licuada Y después Hace Colado todo Y ya echa La pura esencia De verdad Ah Ahí está la pura esencia Pero es la esencia Ah No Te digo Ella Sí Pero te digo Ella hace licuado Las jaibas Y hace licuado Eso Y después Lo hace colado Así he visto Que hace No Pero cada vez Sino diferente Porque yo también Miraba De que allá Donde yo trabajaba Pelaban la cola De camarón Ajá Y la ponía Ajá Y esa la licuaban Y la colaban Y lo ponían Primero la hervían Ajá Luego la licuaban Y luego la colaban Para echarle de fondo Porque fíjate De que también No es por agrandar A ese hipote Pero ese pay Para hacer eso Ese tipo De mariscada Ese hipote Se manda para hacer eso Yo no sé De donde ha agarrado Experiencia de eso Pero ese bicho Pero ese bicho Para hacer eso Es otro nivel De música Uy Se va a quemar Luz Se va a quemar Luz Se va a quemar Con un trapito Mejor Y ahorita Ya está bien Está bien Así Ese es el fondo De que era Fondo bikini Ajá Fondo bikini Te hubieras arreglado Más porque Como que estaba Como patán Igual que la morena Esta olla No morena No hay a quien Joder Fiar Unca 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 Ya va usted Así dijiste Ya va usted Hablando de una cosa Por otra Vamos a Estar todo el relajo Ya hoy en la tarde ¿Verdad? Todo Todo Obvio Amigo de aventuras Ah yo quería Hacerla enchufla Ah por eso No se puede No porque Por ti No ya lo posteamos En aventuras No se puede Ajá Bueno este video Va a salir después Del en vivo Riqui Después va a salir De esto Bajo la cama De mi marido Bien precioso Marido Pues si Dígale Ay le gusta Que le digan Que es precioso Ya me he metido Ahí ni cuenta Es adado Dígale Es un princeso Dígale Comi Ya he entrado Con él a cuarta Sol Y ni cuenta Es adado Dígale Ajá En la noche ¿Me oíste? Una vez pasada Que tenía curso Que no podía Levantar de la cama Yo le alcanzaba Las pastillas No tenía curso Ahí porque El trispote Estaba patucándose conmigo Ajá Vamos a ver El pescadito Y eso no va frito Miguel no Eso no va frito Para cuando quiera No porque Aquí hay cocina Ah Hay otro treve Para freír Ah Pero podemos armar otro Lo quieres armar Lo armamos Si potes Armemos otro juego Con unas piedras Ahí y un treve Para hacer el pulpo También No 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 Piedra Las piedras Las piedras Una hornillita Vamos a atatemar Y a flamear Voy a hacer una pausa Y regreso Bueno pues vamos a empezar Con la Que es la flameada Dice este bicho Vamos a ver si es cierto A ver como le hace Vamos a ver Con que Con la flameada Primero Vamos a asustar Después vamos con el Con el Como se llama Con susto Con susto El de la ñeca Vamos a asustar Vamos a ver Vamos a asustar El pulpo Eso es de fuego Vamos a flamear Los camarones Vamos a flamear Ah A flamear camarones Vamos a ver Como le hacemos aquí Con la flameada De camarones A mi me gusta Como le Como tira Juegos El volado Ricky ¿Apa que si? ¿Vos podes también Mamalo? Como malo Kai no puede Kai no puede Malo 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 A ver Va Traigale A Kelbe A diocuarte Y la esmera Le queda viendo Que onda ahí Componete Perro Dale Cuidado Ajá Dale 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 Malo Ajá 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 Aquel día Este Miguel Se lo dejó Con la boca abierta Como le digo Vueltereta Aquella torta De huevo Ajá 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 Vaya Alguien que se quede Arreglar las cejas Solo meta Ahí Mujeres Ustedes Que le gustan Dar con las cejas Pequeñas metan la cara y ve la que más vamos a ver hay un dato curioso ajá a malo se están quemando a darle otra vez otra vez le vamos a ampar un tequila para que esto amarre dijo pero no le vamos a ampar paprika hoy barrique no es la paprika como que le da un sabor medio raro no me cuadro la vez que hicimos el sopón con paprika no malo no es así es que esté mal hombre malo como es pues ayer malo se te cayó uno ricky echarlo echarlo no no ya no cuenta la ley ahorita que estamos en vídeo ya después del vídeo lo rompamos después no es que la ley nos hizo un pescado empanizado con polvo ya he pasado a donde se acuesten dale un poquito malo no no me agarró echarmele vos oh ya 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 uy malo los está botando así no vamos a abundar ricky jaja mire mire el alcohol se le fue el alcohol muy rápido le hiciste mal hombre nombre ricky y los echamos a la cacerola malo porque dios guarde está caro está carísimo el marisco media libra botón y está carísimo por cierto a usted no es que este ricky le hace original ya vas a lavarse en palo ayer no tratamos completos todos vamos al mismo saco para mismo costal dale miguel dale ahí hola vas chucha saca está la chicha de caer muy temprano veniste chucha saca dale por miguel dale ahí porque quiero ver cómo le hacemos antes de que el mojita quiere que lo deje con la boca abierta dice así así te dejó con la boca abierta qué andas ahí ah de huevo de huevo y después de la sopa no vamos a hacer nada va cheque cheque el dato de ya no ya estuve hay bastantito se va a lanzar se va a lanzar con uno de este ahorita este y vea mayor como le hace ya vea mayor como le hace hasta morena ahí está en la hielera cuál, 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 cuál si ve en la caja pacha en la hielera así las tapadas si más con el espesor ¿cuánto? 100 por pata de cuarto y qué vas a hacer ahorita ahí quiero saber qué es lo que vas a hacer ahí estoy haciendo largo este video solo por ver qué es lo que vas a hacer ya está largo ya lo tengo de 14 con 20 pero vos dale quiero ver quiero ver también quiero ver cómo se asusta el pulpo eso quiero ver yo en este video que la gente vea cómo se asusta el pulpo con la cara de Miguel ah no 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 por ahora te traje a vos te traje dice te traje dice te traje más bien yo te traje a vos ya vine solo tenés que decirme vos ya vine solo cuidado con mi monster vamos a un paratrovolucaso ahorita no no es así no es así hija y la marlenia ya cuando la modelamos te dice entonces que es como que es para la boda más marlenia ajá ajá sí o ajá ahí le dijeron a marlenia como que boda es eso vean pues vean cómo le va a hacer che Miguel ajá y aquí sin sin andar con tanta casaca miren a puro más llama natural ves sin andar con cocina de estufa ni nada de eso a la naturaleza a la naturaleza lo que a usted le gusta de ese ahí Miguel ajo sí eso es lo que más me gusta ya viene Miguel con la tortilla dale dale cuidado malo con las pestañas malo cuidado quiere ver cómo quiere ver cómo le va a hacer este ajá zampala tequila para que queden ajá 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 lo natural mirá Ricky va eso quería ver vos eso quería ver va ya viste cómo ya viste cómo le dejamos a hierba tal vez le agarras huevo a toda la casa mire si lo va a usar en casa compra un extinguidor oiga para que esté seguro si va ligerito a rociar ajá que vale ahí nos vamos a ir viendo en otro video cuando ya tengamos el sopón armado en aventuras con Marlene y Ricky gracias por patrocinarnos este rico sopón doña pati pati pineda gracias nos vemos en el próximo y